¿Qué tal señores? Aquí estamos otra vez para hacer un upgrade, en este caso, del HP800G1 en formato SFF. En este caso, lo que vamos a hacer va a ser ampliar el disco duro SSD, ampliar la memoria RAM, en este caso DDR3, y vamos a cambiarle la tarjeta gráfica. Hay mucha gente que nos pregunta de cuáles son tarjetas de perfil bajo, de perfil alto, así que bueno, me he traído una con un adaptador y realmente luego vamos a ver un poco realmente cómo se hace. Porque la verdad que es un paso bastante sencillo, que no tiene mucha dificultad, y entiendo que hay mucha gente o muchas personas que nos preguntan de cómo se hace, no sé, qué pasa, tal, tal. Así que bueno, ¿qué vamos a hacer primero? Pues simplemente vamos a ver un poco el ordenador así por encima, nos vamos a hacer una review así al uso, porque bueno, no tengo tiempo y hemos venido a hacer otra cosa, realmente. Bueno, HP800G1, este me parece que es i5 de tinta o cuarta generación. Lo vamos a ver aquí por la parte de adelante. Tenemos aquí botón de encendido y apagado. Aquí el loguito, tenemos dos puertos USB normales 2.0 y estos son dos puertos USB 3.0. Aquí entrada de audio mini jack y salida de audio mini jack. Vale, ahora nos vamos a la parte de atrás. Empezamos aquí con la parte trasera, con los puertos PS2, que esto ya realmente no se utiliza, porque son bastante antiguos, de teclado y ratón. Aquí tenemos dos puertos USB, tenemos la entrada del internet RJ45, la clásica de todos conocéis. Tenemos aquí dos salidas de Display Board para conectar, en este caso, dos pantallas. Aquí tenemos una salida, en este caso de VGA, que es para monitores un poquito más antiguos. Esta es de DVI, que ocurre exactamente lo mismo. Y aquí tenemos cuatro puertos USB de tipo 3.0. Aquí también tenemos entrada y salida de audio. Y estas son las bahías de ampliación, que en este caso es donde vamos a poder poner la tarjeta gráfica, en caso de que podamos ponerla, o si queremos poner un puerto Wi-Fi. Aquí en este ordenador estáis viendo cómo lleva un montón de puertos USB, pero estos no vienen con el ordenador. Esto se ha metido un puerto PCI Express directamente en la placa para poder sacar puertos USB. Pero ya te digo, en estos dos huecos podríamos meter incluso esta tarjeta gráfica y una tarjeta PCI de internet. Pero bueno, lo que vamos a hacer, que va a ser cómo abrimos este ordenador. Pues muy sencillo. Aquí tenemos una palanca, una palanca para accionar. Simplemente pulsamos hacia arriba y tiramos. Y ya automáticamente sale. No tiene ningún misterio y es muy, muy fácil. La vamos a aparcar por aquí para que no nos moleste. Y aquí tenemos el equipo. El disco duro de 500 que lo vamos a quitar y vamos a poner otro, el SSD. Aquí tenemos el disipador del procesador. Este plástico, por así decir, que es para que el aire vaya desde aquí hacia afuera. Aquí tenemos la fuente de alimentación. Y aquí tenéis los puertos que son PCI Express. En este caso que están utilizados por la placa de esta donde saca los USBs. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a quitar la parte del frontal para que no nos moleste. En este caso, aquí tiene una pestaña. Tiramos hacia arriba. Esto con suavidad porque es bastante fácil de romper. Tiramos hacia arriba, tiramos hacia arriba y lo sacamos. Apartamos esto de aquí y ahora vemos aquí esta flechita verde. Tiramos hacia arriba. Esto hace falta tirar un poquito más fuerte y ya podemos acceder a todas las bahías del ordenador. Y aquí vemos la placa base. Aquí tenemos los puertos SATA para apartar los discoturos que vamos a hacer ahora. Y aquí tenemos las bahías de los slots de la memoria RAM. Que es lo primero que vamos a hacer realmente porque es bastante, bastante sencillo. Aquí tenéis los huecos. Mucha gente me pregunta, ¿dónde ponemos la memoria RAM? Pues si solo tienes una, lo pones en esta, en la segunda. Empezando por la derecha o en la tercera, empezando por la izquierda. Si tienes dos, las pones en las dos negras. En dual channel, mejor. Si tienes tres, aprovecha y la pones aquí también. Si tienes cuatro, pues ya te da igual porque vas a tener que utilizar las cuatro. Vale, vemos muesca DDR3 aquí en medio, muesca DDR3 aquí. Simplemente encajamos una por aquí y empujamos hacia abajo. Y vemos como automáticamente se queda cogido. Vale, siguiente cosa que vamos a hacer ahora. Va a ser disco duro SSD. Aquí tenemos el puerto SATA que tengo que conectarlo. Tenemos el cable SATA. Esto, muchas veces el ordenador solo lleva un puerto SATA. Si queréis poner más discos duros, en este caso podríamos poner tres porque tiene tres entradas de SATA. Pero si no tenéis, pues tendréis que comprar un disco duro porque esto vale bastante barato, no tiene mucha dificultad. Vale, ¿qué pasa? Que también necesitamos los tornillos. ¿Para qué? Para que el disco duro quede sujeto aquí, en esta bahía. En esta de aquí que estamos viendo. Así que estos tornillos tampoco son difíciles de conseguir, valen muy baratos y los podemos conseguir fácilmente. Vale, ponemos uno en cada esquina. No lo apretamos mucho tampoco. Otro por aquí. Entonces se puede apretar con la mano. O el problema es que estos no son ni de estrella ni de, o sea, ni restos. Son de Thor. Entonces ese tipo de tornillador no es tan conocido y no es tan habitual que la gente lo tenga en su casa. Pero, a ver, vamos a intentar apretarlo. Esto con cuidado porque muchas veces se aprieta demasiado. Vale, suficiente. Esto lo apretamos con la mano. A ver si entra o que es tornillo. A veces son un poco... Vale, suficiente. Y el cuarto. Vamos a meter el disco duro SSD en su carril. Aquí estáis viendo un carril, otro carril, otro carril y otro carril. Van con los cuatro. Vale. Levantamos esta pestaña y automáticamente se queda clavado. Vale. Y ahora, pues lógicamente, vamos a tener que conectar esta parte que es la larga. La conectamos aquí. Vale. A ver, que no puedo. Vale. Voy a desconectar este momento para que sea un poco más fácil. Vale. No pasa nada. Como este lo vamos a desconectar, no pasa nada. Pero bueno, en el caso que utilicemos dos discos duros, pues dejaríamos este puesto y este. Pero bueno, ahora solo vamos a utilizar este y lo vamos a poner aquí. Vale. Y ahora lo que nos queda es conectar el cable SATA, uno, a la placa base y dos, al, digamos, al hueco pequeño del disco duro. Aquí tiene los cables SATA. Cada uno va a su lado, lógicamente. Vale. Empezamos. Este lo ponemos aquí, en su parte. Y este lo metemos en la placa. Vale. Y queda conectado. Podríamos todavía conectar otro disco duro más en este hueco. Incluso aquí si metiéramos otro carril. Vale. ¿Qué nos falta ahora? Pues meter la tarjeta gráfica. Que esto es un tema bastante polémico. Bueno, mientras estaba aquí editando, me he acordado de que estamos trabajando con una plataforma que se llama Como. Que nos ayuda, sobre todo, a gestionar todas esas conversaciones que te vienen en tu entorno de trabajo. Ya sea por WhatsApp, ya sea por Facebook, ya sea por Instagram, ya sea por Twitter. Por cualquier plataforma la podemos vincular en un mismo sitio. Y, posteriormente, la puedes desviar e ir viendo el progreso de cada conversación. Sobre todo, te va a servir para poder organizar mucho mejor tu trabajo y, sobre todo, para optimizar. Al final, todas esas conversaciones que te van entrando de diversos canales, lo vas canalizando en un mismo sitio. Y, a partir de ahí, los puedes ir distribuyendo según los intereses. Si está, por así decir, caliente o si vas a cerrar la venta o cualquier tipo de cosa. Es relativamente fácil y ya verás cómo va a ser súper, súper útil. ¿Vale? ¿Qué nos falta ahora? Pues meter la tarjeta gráfica. Que esto es un tema bastante polémico. Mirad. Esto es low profile. Estas dos son low profile. Y estas, por tamaño, caben perfectamente. ¿Qué pasa? Aquí hemos traído una Zotac de 4... Una GT 730 de 4 GB de memoria. A ver, vamos a abrirla. Y lo vais a ver ahora. Retiramos esto. Mira. Aquí tenemos los adaptadores. Esta ahora mismo tiene un perfil alto. Por lo que, lógicamente, si quisiéramos instalarla, pues que literalmente no cabe. En este caso, lo que queríamos sería dividir la salida. Esta de HDMI y esta de DVI. Entonces, ya podríamos instalar la tarjeta gráfica. Que pasa de ser de perfil alto a perfil bajo. Es que ahora mismo no tengo el tornillo, el destornillador. Pero vamos, no tiene ninguna dificultad. Vamos a instalar esta, que está ya puesta en perfil bajo. ¿Veis la diferencia de tamaño? Perfil alto. Perfil bajo. ¿Qué pasa? Cambiamos esto por esto y pasaríamos a tener también perfil bajo. Vale, y ahora lo que nos queda, pues en este caso, que vamos a poner una tarjeta gráfica un poquito más pequeña. Por si esta no os cabe, que esto es una GeForce 1.210 de 1 GB de DR3, o esta tampoco os cabe, por el tema del tamaño, pues podríamos poner esta que tiene dos salidas, en este caso de DisplayPort. Acordarse siempre de que, en caso de que pongamos una tarjeta gráfica, no podemos poner los conectores de la pantalla en los de la placa. O sea, tendríamos que conectar la pantalla a estos conectores de aquí. Así que nos queda, básicamente, vamos a ponerla aquí. Que hay un poquito más de hueco. Vamos a ponerlo, metemos esto por aquí. A ver. Vale, y ahora simplemente, bueno, esto lo aseguramos, subimos esta pestaña y ya tenemos aquí los dos puertos. Repito, si utilizamos una tarjeta gráfica externa, estos puertos de aquí quedan inhabilitados. O sea, tendríamos que conectar la pantalla aquí. Y ahora, lo único que nos queda es bajar esto, volver a poner la parte del frontal, que en este caso lo ponemos de abajo a arriba, enganchamos este, este, este y este en estos cuatro agujeritos. Aquí, aquí, aquí y aquí. Así que, simplemente, lo levantamos un poco, volvemos a meter, escuchamos el clic, dejamos esto encajado y ahora nos queda la carcasa. Carcasa, esto va para atrás, este agujerito aquí va, en este caso, aquí, para que tengáis la referencia. Y, simplemente, encajamos y ya lo tenemos.